Bueno, la propuesta que yo planteé para este documento se llama Retasitos de Emi. Es una propuesta que tiene danza e instalación, es una propuesta de instalación activa. A mí me parece muy buena la actividad que hicimos hoy porque hicimos actividades diferentes a las de otros días y también hicimos una coreografía con los pensamientos o cosas que le hayan pasado a nuestros compañeros. Bueno, a mí me gustó mucho venir a la Biblioteca de la Floresta porque aquí pude conocer a Sara. Me gustó mucho porque desde que la vi me pareció muy extrovertida y muy divertida. Retasitos de Emi quiere contar como tres aspectos que acontecen las niñas en sus vidas constitucionales y en su viaje a conocer. Una es la parte más íntima que la quiero representar como en el cuarto, en la habitación, en la ducha. Están ellas con la voz. La otra parte es, pensaría que es la sala o el comedor, que es donde comparten con amigos más cercanos, con la familia, con los más allegados. Y pensé que el barrio, la fachada, porque ya es como con la comunidad, también puede ser un poquito ciudadana. Me gusta que ellos estén en la red de danzas porque aparte de que van al colegio, de que existen las actividades deportivas, pues exploran también una parte artística de ellos y les gusta. Conocer más gente, ¿no? Como el año pasado que éramos más poquitos, como más de los mismos barrios. Me gustó conocer mucho, pues sí, a la gente de aquí, por supuesto, a ser muchos amigos. Me río mucho con ella. Estamos activos, estamos entretenidos en lo que nos gusta hacer, es haciendo ejercicio y estamos entretenidos en algo sano y que sirve para nuestro cuerpo. Nosotros con la profesora Paola hemos hecho cuentos, hemos propuesto unos movimientos distintos y eso es lo que más me gusta en la red de danzas. ¡Gracias!